Estamos de regreso en un nuevo bloque de este encuentro informativo y en este caso es martes, así que tenemos que darle inicio a la columna de Educación y Comunicación. Ya está aquí en el estudio con nosotras, con nosotros, con nosotres, Cristina Cabral. Buenas noches, bienvenida. Hola, Maricruz. ¿Cómo estás, Cris? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, hoy una nueva columna. Así es. Hoy vamos a hablar de un tema que en Argentina no está muy presente y no lo hemos visto en las coberturas. Pero si escuchan la radio, sí sabrán que se realizó en Bolivia un foro social. Estos foros que se hacen en Latinoamérica, que ya vienen desde los 90, reúnen organizaciones sociales en distintos lugares del continente que buscan incidir en los temas ambientales, en este caso, en los temas sociales. Y hace mucho tiempo, hace más de casi 20 años, se realizó en los foros sociales mundiales en Latinoamérica que dieron camino y abrieron el camino político para muchos de los dirigentes que después estuvieron a principios del siglo XXI conduciendo los destinos de muchos países de Latinoamérica. Y un desprendimiento de esos foros, de ese foro social mundial, es el foro panamazónico. Ahora yo les quería mostrar, que se hizo en Bolivia, ¿no? Les quería mostrar el mapa porque en Argentina nos parece muy lejano la cuestión de la Amazonía, porque ese río no pasa por nuestro territorio. Pero a ver si Brian me ayuda con el mapa aquí atrás o ahí en la pantalla. Acá están, miren. O sea, en nuestro continente tenemos, claro, el río Amazonas no llega, llega hasta Bolivia, ¿no? Sin embargo, de toda esta cuenca del río Amazonas, en la cual pertenecen nueve países, por eso el foro se llama panamazónico, que pan significa todo. Es decir, que no solamente están las comunidades que viven en las orillas del río Amazonas, sino todas las comunidades que participan de la cuenca de este río. Como vemos, no llega a Argentina, pero tiene importancia en nuestro país porque tiene importancia para el mundo. El río Amazonas es el río más grande y más caudaloso del mundo. Y de la vida que lleva este río depende no solamente la vida de las poblaciones que viven en las orillas, que la mayoría son pueblos originarios, sino también la humedad y el clima en el planeta, ¿no? O sea que es muy importante de lo que estamos hablando. Y bueno, en Bolivia, el fin de semana finalizó el foro social panamazónico y ALER, que es nuestra red a nivel latinoamericano, estuvo realizando una cobertura durante todos estos días. Si les interesa más este tema, pueden mirar la página de ALER.org y allí se van a encontrar con una cobertura día por día en cada uno de los temas y foros que se realizó. En los foros sociales mundiales participan organizaciones sociales y se van reuniendo por temáticas. Entonces hacen reuniones y sacan acuerdos. Acuerdos que en la mayoría de estos casos significa cómo incidimos, cómo participamos, cómo logramos y cómo conocemos la situación que se está dando en distintos lugares de estos países con respecto a la cuestión ambiental, a la cuestión extractivista, a la situación de los pueblos originarios que viven allí, al rol de las mujeres en estas comunidades. Hicimos algunos extractos, sacamos algunos extractos de esta gran cobertura que hizo ALER y las vamos a compartir ahora y después vamos a seguir hablando un poquito más de este tema. ¡Feliz porque estoy con compañeros viéndolos y sobre todo feliz por dar a conocer y aportar desde el lugar donde nosotros estamos para dar a conocer qué es lo que está pasando en la Amazonía, la gran problemática que tiene la Amazonía. Y nosotros tenemos un lema que siempre, por lo menos yo lo manejo, nosotros también somos Amazonía porque estamos conscientes que de toda esta vegetación nosotros nos servimos con el aire que respiramos y también nos servimos con la lluvia que todos los años viene a nosotros. Estamos trabajando y difundiendo todo lo que podemos y dar a conocer en nuestras regiones, en este caso en el sur de Bolivia, porque Radio Aclo está en Tarija, está en El Chaco, está en Potosí y por supuesto Chiquisaca de donde yo vengo. Si habría que resaltar de la jornada de ayer algún aspecto en el recorrido que has realizado, digamos, ¿qué es lo que tú valorarías haciendo como una especie también de conclusión y de resumen, digamos, conclusivo de lo que ha sido el primer día del Foro Social Panamazónico? A ver, a mí me encantó el trabajo con los ejes temáticos, las mesas de trabajo, me fascinó. Pero donde yo te puedo decir como ser humano, como periodista, donde se me hizo chuñito el corazón, se me estrujó todo, me daba ganas de llorar, era en esa marcha. En esa marcha hemos podido escuchar, hemos podido ver diversidad cultural, hemos podido ver tanta emoción conglomerada pidiendo a gritos, queremos agua, queremos tierra, ya no queremos extracción. Fue el momento más emotivo para mí y es donde realmente escuché las voces de la Amazonía. Y sobre todo las voces de mujeres amazónicas, me parece. Hubo una foto ahí que de verdad, a mí había una señora donde estaba cargando a su nido, y gritaba, y el niño estaba ahí cobijando, ahí vi la madre tierra, yo gritando y clamando. Y sí, me dio muchas ganas de llorar. Y eso nos falta a los periodistas, reflejar justamente esto. Quizás así llegamos al corazón de los que nos ven, de los que nos escuchan, porque necesitamos que todos aunemos fuerzas para que podamos hacer algo por nuestra naturaleza, por nuestra casa común. Como iglesia venimos trabajando en tantas cosas, pero yo digo, si no hay mundo que nos cobije, naturaleza que nos cobije, ¿qué vamos a hacer con tanto conocimiento, con tanta espiritualidad, con tanta una y otra cosa? Pero al final vamos a morir. Entonces pongámonos manos a la obra y todos a trabajar por la Amazonía. ¡Eso no es el Chile! ¡Es marcha de conciencia! ¡Cuidemos la media muerte! Articular nuestras defensas, nuestras resistencias, nuestras esperanzas y nuestras luchas, que estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo la tierra, el aire, el fuego, la vida misma, ¿no? Estamos queriendo defender el buen vivir de las comunidades de donde venimos, queriendo rescatar estas buenas prácticas desde una mirada de las mujeres. Y digo desde una mirada de las mujeres, porque somos las mujeres, frente a este modelo económico, las más impactadas, las que más sufrimos, y por cierto, las más olvidadas por los gobiernos, ¿no? Entonces, siendo la mujer, el eje de desarrollo, no queremos ser más que nuestros hermanos varones, queremos caminar juntos, queremos hacer sociedades más justas, más equitativas, con nosotros mismos y con la madre naturaleza. Finalmente les invitamos a todas y todos a la COP frente en Brasil. Para nosotros es como que una meta, un horizonte. Finalmente, finalmente la COP viene a la Amazonía. Tendremos mucha fuerza para colocar nuestras posiciones allá. Es un percurso que ya empezó, empezó ya hace meses. Tenemos nuestras propuestas desde la Alianza de los Pueblos para un cambio, cambiar el sistema, para cambiar el tiempo. Gracias. Y estas eran algunas de las voces que se escucharon en este onceavo foro social panamazónico realizado en Bolivia. Decíamos que la importancia que tiene el río Amazonas y toda su cuenca, que nucleó a nueve países, organizaciones sociales de nueve países, en la mayoría vinculadas con pueblos originarios. En el caso, por ejemplo, del pueblo guaraní, estuvo presente, no del lado de Argentina, pero sí de otros países. Hablando de la importancia también en el Gran Chaco, que es al norte del país, es decir, que también se ve afectado por esta situación. Y las conclusiones de este foro se pueden ver en la página de ALER, ALER.org, y básicamente es un acuerdo en continuar la lucha en contra del extractivismo, por el protagonismo de las comunidades indígenas, por el protagonismo de las mujeres. Y a nivel comunicacional, que es lo que nos preocupa también a quienes hacemos comunicación popular, es qué rol tienen los medios de comunicación en el acompañamiento de esto. Y lo que hemos llevado también desde la comunicación, desde toda la gente que hizo la cobertura, es pensar que para defender estos territorios es necesario tener medios locales, medios que estén acompañando a esas comunidades. No esperar que los grandes medios tomen estas temáticas, sino ir a contar, apoyar estos medios. Sin medios comunitarios, en la zona de estos nueve países que representan este foro social panamazónico, es difícil que la gente comprenda, que conozca lo que pasa en otros lugares, que pueda defender lo que necesita, que es acceso al agua. Pensemos que gente que vive en el río más caudaloso del mundo, hay poblaciones que no tienen acceso al agua saludable. Claro, al agua potable. Es como una locura pensar eso. Poblaciones, bueno, nos pasa a nosotros aquí. En eso estaba pensando, porque decías, el río Amazonas no llega acá, pero la situación se puede transpolar idénticamente a otras circunstancias que están sucediendo en Argentina, y más a partir de ahora con la entrega de los territorios directamente, con las modificaciones en las leyes. Son testimonios y son realidades que, si bien no tenemos el río Amazonas, sí tenemos también esas cuestiones extractivistas y con el ambiente. Sí, son zonas de sacrificio, pero de sacrificio decimos, ¿no? Son lugares que en distintos lugares de Latinoamérica están al servicio de las empresas que se llevan el oro, se llevan el petróleo y nos dejan la contaminación de estos ríos que son vitales, no solo para la vida de las personas que viven a orillas de estos ríos, sino también de todo el planeta. Por eso decimos, de la salud del río Amazonas, de la salud de la cuenca de este río y de todas sus comunidades, depende la temperatura y la humedad que tiene nuestro planeta Tierra. A ese nivel estamos hablando de la problemática. Así que es interesante seguir este tema, que no lo van a encontrar en los medios concentrados. Porque muchas veces los medios concentrados tienen negocios justamente con esas grandes empresas que vienen a llevarse todo, ¿no? Así es. Por eso es necesario que los medios comunitarios nos unamos, mostremos esto y decir que las organizaciones están buscando esto y también están pidiendo a los estados que escuchen esto y que tomen medidas para salvar no solo el río Amazonas y las poblaciones que están allí, sino el planeta en sí. Así es. Bueno, Cris, muchísimas gracias y nos reencontramos la semana próxima. Así es. Gracias, Maricruz. Bueno, de esta manera nos vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.